Amigos, ¿qué tal vuestro día? Espero que bien, porque hoy vamos a hablar de conectores. ¿Qué son los conectores? Pues son aquellas palabras que nos ayudan a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque nos ayudan a conectar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras frases, nuestros enunciados y también le dan una forma lógica, precisa y añaden algo de elegancia, claridad, fluidez al texto, al contenido que estamos escribiendo. Así que son fundamentales a la hora de escribir cualquier cosa. Oggi parliamo de conectores, cioè delle linking words, cioè delle parole che ci aiutano a unire tra loro i pensieri e le frasi in maniera logica, dando una forma al nostro testo, al nostro contenuto, una forma ordinata, logica, elegante, fluida e sono fondamentali nel momento in cui non dobbiamo scrivere qualcosa. Quindi, con i miei appuntini in mano, vi do dei suggerimenti. Asi che, vamos a empezar e los primeros conectores son los del comienzo del discurso. Asi che, bueno, bien, bien, obviamente è in un contesto informal, eh, coloquial, in un registro coloquial, bien, bueno. Sino, ante todo, para comenzar, primeramente, antes de nada, primero, e poi continuiamo a scrivere. Se vogliamo aggiungere qualcosa, useremo los aditivos. Por ejemplo, y además, también, encima, es más, más aún, igualmente, incluso, hasta, para colmo. Se vogliamo, invece, esprimere un'opposizione tra le idee, no? Una contrapposizione tra i nostri pensieri, possiamo usare A pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, o sin embargo, por el contrario, en cambio, por otra parte, no obstante. Attenzione, agli italiani noi usiamo non, eh. In spagnolo non, non esiste, esiste no, no obstante. En cierta medida, hasta cierto punto. Se invece vogliamo esprimere causa, oppure una conseguenzialità tra gli eventi, tra gli enunciati, Allora possiamo dire Por tanto, por consiguiente, de ahí que, por lo que sigue, por esta razón, entonces, oppure se parliamo di causa, Por qué, pues, puesto que, visto que, dado que, como, considerando que. Se invece vogliamo comparare due enunciati, no? Vogliamo esprimere somiglianza tra le idee che stiamo esprimendo, Possiamo usare del mismo modo, igualmente, analogamente, de modo similar, Oppure se vogliamo usare i reformulativos, cioè quei connettori che ci aiutano a riformulare quello che abbiamo detto in un altro modo. Ad esempio, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, de hecho, oppure, quando andiamo a recapitulare, no? La recapitulación, como se hace? En resumen, en resumidas cuentas, en definitiva, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, Dicho de otro modo, en breve, en síntesis. Y poco a poco, arriviamo a la nostra conclusione, al cierre del discurso. En fin, por último, finalmente, que vuol dire alla fine, eh? Finalmente vuol dire alla fine in spagnolo, ok? Por fin, al final, terminando, para resumir, en conclusione, para finalizar, así pues, en definitiva, aquí está. Se acaba, sì, mi video sobre los conectores, y espero que os sea muy útil a la hora de escribir cualquier cosa, cualquier texto. Hasta la próxima amigos, un beso!